Hola, ¿qué tal amigos? Ajedrez Globalizado, un gusto de reencontrarnos. Ejercicio de táctica número 1, primera entrega, 1925, Ewe Davison. Las blancas decidieron esta posición que ustedes tienen en pantalla al forzar mediante una simple jugada combinativa la victoria. ¿Y cuál es? Acá lo vemos. Dama de 8, jaque, ante la debilidad en la primera línea de Davison, única rey a G7, dama por F6, sorpresa seguramente, en aquel lejano 1925, rey por F6 y simplemente caballo por E4 recuperando la dama y ganando con facilidad este final de peones. Ajedrez Globalizado, táctica número 1.